Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. María es un ejemplo de virtud, es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de sumisión como ninguna otra en la Biblia. Dios nos habla de María, ¿a través de qué o de quién nos habla de María Dios? A través de su palabra. María dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.